¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir a todos. En principio, agradecer el espacio de la universidad para que se genere este encuentro, como un referente para todos nosotros como ustedes, y una gran persona además, que es el señor Juan Leirado, que va a estar con ustedes hablando un poco de lo que hacemos. Nosotros tenemos el privilegio también de tenerlo a él como jurado del Premio Patacón. Quería también, principalmente, agradecerle a María, a Caro y a Bruno, que se fue recién. Son los que también trabajan y están todos los días con ustedes, pero bueno, que combinan para que esto pueda ser posible, que existan estos encuentros, estos intercambios. Para nosotros es muy importante desde la Fundación Saga, que es un espacio donde nos preocupamos de lo que es la realidad del actor. Tratamos de promulgar y divulgar todo lo que tiene que ver con nuestro oficio. Y bueno, todo es parte de ese programa. Así que bueno, agradecerles al Festival de Tandil también por la invitación. Y bueno, los voy a dejar con Juan para que disfruten la charla. Y bueno, muy amable. Muchas gracias. Bueno, cuando me propusieron hacer una charla relacionada con mi trabajo, con el nuestro, con el teatro, pasa, pasa, no pasa. Y la verdad digo, bueno, voy a ir a Tandil, voy a estar de jurado, voy a ser el personaje de jurado en un festival bárbaro, realmente bárbaro. Pero me dijeron poner un título, tenés que hacer una charla. Bueno, charla, no es una charla, yo no soy de la charla, no es mi trabajo, va, no es mi... O sea, hasta ahora no lo fue, porque es un éxito este y me dedico a esto. Pero no creo que... Y un título, ¿qué título pongo? Entonces dije, bueno, se me ocurrió algo y siempre te preguntan. Y dicen, che, el actor o se nace, el actor o se gase, el actor... Qué sé, yo lo tengo en la vida de él. Eso sí, bueno, voy a aprovechar para... para que me ayuden a descubrir, digamos, con lo que yo pueda contar de mi historia, a ver si a alguien se le ocurren algunas respuestas. Yo creo que hay muchas respuestas, no solamente una. Por lo tanto, bueno, primero me gustaría saber, ya que somos actores, estamos relacionados con esto, si se puede. Podemos saber si se puede apagar alguna luz. Y usar esto, se puede apagar la luz y quedará esa, y esa se la solicita. A ver, anda apagando. A ver, apagá. No, 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 no. Esta dejala. Esta la voy a dejar. Apagá esa en medio, a ver. Esa la podés prender. Claro, podés prender estas dos. Y apagar. ¿También ahí? ¿Se ve? Bueno, lo que sigue para llegar a entender un poco esto y que entendamos un poco esto y ayudarnos, yo tengo que hablar de mi historia, voy a tener que hablar de mí, no tengo algo más cercano que yo mismo como para poder transitar esto que nos puede llevar a ver a ver si realmente nacemos actores o nos hacemos actores y actrices, cuando hablo de actores obviamente. Y lo primero que se me ocurre es que con el nacer tenemos que nacer, ahí tenemos la mitad de la respuesta, no tenemos otra posibilidad. Si no nacemos no podemos ser actores, ingenieros, médicos, enfermeros, nada. Ahí ya tenemos una parte ganada. Ahora nos hacemos actores, yo me hice actor. Yo lo más cercano que tengo dentro de mi historia, empezando por el final sé que todo es como un círculo, ahora vuelvo casi al principio, que se llama la niñez. Digamos cuando uno es niño juega, cuando uno es niño juega, juega no pensando en ser aplaudido, no pensando en hacer eso, una profesión, vivir, vivir con eso, formar una familia, tener un laburo. Si no juega, tampoco necesita demasiados elementos. Esos elementos que nosotros necesitamos como actores podríamos decir que los utilizamos cuando eran chicos sin el objetivo de querer ser contratados, o vivir de eso, ser aplaudidos. Jugábamos, qué sé yo, a espadear como el zorro y bueno, teníamos al lado un palo de escoba y esa era nuestra espada. Y no teníamos que concentrar esa memoria emotiva con el palo, que teníamos que decir, espadeando. Entonces no hay. ¿Cuál era el tramo? ¿Espadeando mejor o peor? Decíamos, espadeando mejor el otro, mirá el otro que espadeando llegó a viajar y tuvo premios. No, no espadeando. Y si de pronto estaba en un carro, necesitaba poner sillas y una. Y yo me pasaba la vida solo jugando así en mi patio, en un patio grande de mi casa, sin un escenario y sin gente. Entonces todos los días tenía otra promesión. Me acuerdo de la que más me gustaba, la del dentista. Se ve porque yo iba mucho del dentista, el chico era terrible. Entonces tenía una silla con agujeritos y yo los perforaba, le ponía algodón y le hacía una mezcla de cosas. Y al otro día jugaba a hacer colectiveros, se agarraba el mismo barquito y en realidad me ponía otro barco redondo y sacaba a un hombre, se agarraba con la gente. Y después era médico y después navegaba. Y de pronto aparece el tema de, bueno, son más grandes, tenés que pensar en qué vas a hacer mañana. Entonces, ¿qué querés hacer el día de mañana? ¿Qué querés hacer? Yo quiero hacer tantas cosas. ¿Cómo hago? Yo quiero ser médico, quiero ser marinero, quiero ser dentista, quiero ser jugador de fútbol, quiero ser muchísimas cosas. O sea, que realmente voy a ser un fracaso que no voy a tener tiempo para estudiar todas, ni capacidad para estudiar todas. No le podía decir a mis padres y demás, mira, quiero ser todo esto porque se lo decía y se confundía. Tenía que elegir una de las cosas y esa cosa tenía que ser un laburo el más seguro que me permitiese a mí. Y lo dejé ahí. Entonces dije, bueno, hay que hacer eso. Además, hay que empezar a ser más grande. Y además, que eso va a imposibilitar jugar tanto tiempo. Y digo, bueno, estoy sonado. No tenía muchas posibilidades de llegar a buen puerto por lo que veía alrededor. Estaba como medio dándome cuenta de que la cosa no funcionaba. Todo esto es un análisis que uno hace después y tiene una lectura y la poesía. En el momento era solo no entendimiento. Lo que pasaba ni lo que debería ser. Y un día, buscando, buscando qué hago con mis pensamientos, yo era de unos 14 años, había una chica que me gustaba mucho, 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 y que trabajaba en un lugar, que era un barrio, que tenía una sociedad de fomento, y tenían un teatro. Un teatro donde ensayaban una obra, ensayaban durante un año para representarla dos o tres veces para los familiares, para los amigos. Entonces yo fui, llegué a ese lugar. Y me senté y veía cómo ensayaban. Entonces me empecé a dar cuenta, más que nada, el hecho fantástico de que había mucha gente que hacía medio locuras y cosas raras como a mí me pensaba, que pensaba que era el único que estaba loco. Por ejemplo, inventaba cosas, hablaba de cosas medio extrañas, no era que solamente jugaba al fútbol. Porque yo, cuando jugaba al fútbol en el barrio, jugaba al fútbol, me gustaba, pero en la mitad me aburría. Entonces tenía como qué hacer que jugaba al fútbol. Y que me divertía. Y cuando iba a bailar, iba a bailar y me recontraburría también. Pero como a todos les gustaba, yo te decía, qué lindo, qué sé yo. Y además, cuando yo iba a bailar y todo. No estoy haciendo terapia, voy a llegar a esas cosas. No tengo otra posibilidad. Para ser honesto, a descubrir, a ver si uno nace o se hace o las dos cosas, no tengo otra posibilidad que contar esto. Cuando yo iba a bailar, estaban los discos. Los discos tenían un... entre tema y trema tenían un espacio, un surco. Entonces yo mientras bailaba era barro, pero cuando venía el surco, yo no sabía qué decirle a la mina. Era que todos hablaban, hablaban, o sea, no había nada que me permitiese dialogar y hablar con el otro. Si yo no tuviese, aún en este momento, algo que me motivase, yo no podría decir todo lo que estoy diciendo. Y ahí encontré un motivo y un lugar que era decir, mirá vos, son como, parece, como gente normal que piensa y juega como uno. Porque siendo grande estaban jugando también. No tuvieron que abandonar el juego para convertirse en personas maduras, grandes, cegues. Entonces me subí al escenario porque, como siempre pasa, faltó alguien y empecé a hacer mi primer obra. Cuando me subí al escenario y empecé a hacer mi primer obra, yo nunca había ido al teatro. O sea, yo no llegaba al teatro por el tema de que su patio había, sí, bastante, pero nada. Mi única relación con el teatro, después me di cuenta, había sido ese juego, pero hasta ahí no era nada. Entonces no tenía problema de cómo actuar. Me acuerdo que la primera obra que hice llamaba, después lo vi en terapia, lo llamaba por fin un baloncito. Era una obra que no me acuerdo de quién. Pero tampoco me interesaba por esa época ni sabía que existía la psicología o el que se interpretara a ver por qué, por fin, más, no sé si. Tampoco la obra contaba de eso. No era un análisis profundo de baloncito, mujercita, tanto. Entonces, cuando empecé a trabajar y empezamos a ensayar, yo tenía que decir, che, pero ¿dónde está el baño acá? Y yo decía, ¿dónde está el baño acá? O tenía que decir, el texto decía, escuchame una cosa, yo mañana tengo que ir a la obra, no tengo que ir a la obra, era fatal, la verdad no tengo. Yo tenía que decir, che, no tenía esto, era como con el palo, cuando jugaba el palo, o sea, de por sí ese palo era una, no había contradicción lo que hablaba antes con relación a qué es el patinante. Entonces el director me dice, vos tenés mucha pasta con esto, porque vos lo hacés muy, es como que, es muy natural para vos. Y me dice, yo tengo que decir nada más de no estar baño, ¿cuál es el ingeniero de no estar baño sin pensar? No, pero tenés que estudiar. Bueno, empecé a estudiar. Me hice un, no sé, un talibán de, 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 de Stanislavski, de, el acto de estudio, todo una, una camada de estudio con grandes profesores, mi gran profesor fue Agustín Alegueso, Alejandro Agüero, grandes profesores tuyo. Y trabajábamos en un grupo donde nos encerábamos, creíamos, hacíamos un personaje, otro personaje, todo un sufrimiento, etcétera, y todo un trabajo profundo, llevaba a mi casa, preocupado. Afortunadamente, porque eso me vino y me viene muy bien. Ahora, este, cuando llega el momento en la obra de decir, che, ¿dónde está el baño? Un tirón, porque tenía que responder a todo eso, esas cuestiones de, de la clase. Entonces, era, uno de los tíos, todo esto, otro de los tíos, sí, de ti, etcétera. Y más o menos lo hacías, siempre tratando, consciente e inconscientemente, de engancharte a algo que el maestro no te dijo. Que era algo que agarrabas ahí, bueno, más o menos debe ser así. ¿Por qué digo el maestro? Para darle importancia al maestro, justamente. Porque el maestro, en definitiva, es, para mí, uno mismo. Es decir, el maestro es el que le da las herramientas a uno como para construir en uno mismo el ser actor. El maestro no es el actor. Es aquella persona que tiene la habilidad, la destreza y la importancia en la vida de uno de que uno, con los elementos esos, te permita encontrar tus herramientas y tener tu caja de herramientas como lo mecánico. A ver, uso esto, uso lo otro, que está acá, que está acá, que está acá, que está acá de la memoria. Y después uno va armando a ver qué necesita, y eso es lo que yo creo, ¿no? Si, la tallave, la otra, letra, el martillo, el cos, pero de esa caja que uno fue construyendo con su cosa y con la ayuda del maestro, que le enseñó cómo se usaba cada pinza para no lastimarse los dedos, para usar justo la entama, no gastar más, energía, para ver cuál hay que usar. Entonces, en medio de todo eso, yo me daba cuenta que lo primero que pasaba después de tener las clases donde trabajamos para nosotros, había que trabajar para el público y sin estar protegidos por el profesor ni por el compañero ni nada. Y aparecía también, además, el hecho de que el otro me está mirando y el otro puede ser que yo sea exitoso y el otro va a permitir que yo trabaje como actor. Y si hay algún director, es el que me da la posibilidad, si me elige, lo hago bien. O sea, además de hacer, es decir, dónde está el baño, uno tenía que pensar en todas esas cosas que podían llegar a pasar en el mejor de los casos. O sea, no es difícil actuar, en tanto, no es fácil actuar, perdón, en tanto y en cuanto la ocupación más grande sea lo que podemos llegar a lograr con el fútbol público y todo eso. Uno va, trabaja, se va a enojar el señor del profesor, y uno tiene la posibilidad de trabajar, trabaja con todo eso, con el refuerzo, tiene éxito, y después viene un ciclo donde, por ejemplo, el mío ahora, que trae seguridad personal, un ciclo donde yo siento que uno da la vuelta. Es decir, uno utiliza las herramientas, utiliza a ese niño, ya sabe que igual quiere ser querido, quiere ser admirado, quiere tener éxito, pero ya sabe que es el trabajo con uno, y vuelve otra vez al inicio del palo ese que jugaba de espada. Por lo tanto, me parece que el inicio de todo es uno mismo con esos sueños que vivía al principio cuando jugaba a todas esas cosas. Si se pierde el juego, en nuestra profesión, en nuestra tarea de actuar, sonamos, porque nosotros somos nada más jugadores de algo. Nosotros no somos ni Hamlet, ni Julieta, nosotros somos seres chicos que jugamos y nos metimos un día una cosa y otro día, un día otra cosa. No somos el personaje. Cuando nosotros queremos ser el personaje, ahí entramos mal, porque es imposible, estaríamos totalmente esquizofrénicos, porque además la gente sabe que no somos el personaje. La gente no va a ver a Hamlet, va a ver al actor que hace Hamlet o a la actriz que hace Julieta. Sabe que los vieron en el supermercado a la mañana. Entonces uno no nos puede engañar, uno tiene que hacer de. Ahora, ¿cómo se conjura eso de hacer de con la verdad? La verdad, la verdad. ¿Cómo encarar con verdad un personaje? Yo creo que la verdad, la verdad, la verdad en el inicio, es la verdad esa de cuando jugábamos, que éramos chicos. Por lo tanto, yo creo que mucha gran parte del proceso de inicio del actor cuando está aprendiendo, tiene mucho que ver con encontrarse con el niño que jugaba. Por eso es muy importante la selección de los profesores, pero el rol del profesor es importantísimo. El rol del profesor que te quiere imponer un niño distinto adentro tuyo, va a ser más difícil. Te va a obligar a actuar un niño distinto. Por lo tanto, uno tendría doble laburo. Primero actuar un niño distinto, y después que ese niño distinto actúe. Es un laburo. Para eso actuar es jugar. Aquel niño actúe directamente. Y el director, que es fundamental en todo lo que uno hace, el rol del director es fundamental. Nosotros nos estamos acostumbrando a trabajar sin directores. Y ya dirigimos nosotros mismos. Y es terrible. Primero que por ahí no lo sabemos hacer bien, porque no podemos ser objetivos. Y además que nos perdemos la posibilidad de que alguien nos esté cuidando para jugar. Porque ¿cuál es el rol del director? Para mí. El rol del director, para mí, es aquella persona que lleva al actor como un niño a un parque y lo deja jugar. Lo mira para que no se caiga del tobogán, de la maca, si se cae ojo te va a sacar, pero no decir, soy de esta imagen, no, 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 vos jugá, vos jugá, yo te miro. Entonces uno se siente, cuando era chico, iba a la plaza, y ahí hay un padre creando, un hermano que no podía trepar e irse más lejos porque había algo que lo contenía. Si uno no tiene un director que lo contiene, a uno lo lleva por el camino, eso, con cuidado, y uno puede, primero, que pierde objetividad, la maca se puede dar vuelta, uno se cansa por... Porque siempre uno tiene que tener a alguien que lo mire, encima no te mira a nadie, da lo mismo que esto, que lo otro te distrae. Bueno, para mí, el director cumple esa función, digo, diciendo, mira, me parece que a uno no te conviene subirte a ese colegio, eso no te va, no te lleva esa maca al lugar donde tienes que probar este juego, probar el otro, pero siempre dejando que él vaya probando y siendo contenido de cuidado por él. Bien. Por lo tanto, todo esto, si lo ahorramos, lo juntamos, si le metemos un par de cosas más, podríamos decir que van las dos cosas de la mano. Va, ya dijimos que tenemos que nacer, pero también va el hecho de que nos estamos haciendo. Ahora nos estamos haciendo a nosotros mismos, o nosotros ya estamos hechos y estamos acompañando eso de lo que estamos hechos. Yo creo que estamos acompañando de lo que estamos hechos. Y nosotros tenemos que, me parece, cuando descubrimos esa llama y queremos seguir jugando, porque las herramientas las necesitan todos, los médicos, los mecánicos, todos, los bancarios, todos necesitan las herramientas y necesitan hacerse también con esas herramientas. Por lo tanto, no es solo, nosotros podríamos decir, bueno, pero el médico nace o se hace. No, el colectiveo nace o se hace. Son circunstancias de la vida que uno, bueno, va descubriendo. En el caso de los actores, por eso quería contar mi experiencia, tiene más que ver con con el recuerdo y la sensación esa que teníamos de chico. Porque cuando comenzamos a hacer una obra, a leer una obra, no sé, a mí me pasa que ese inicio, ese primer contacto que tengo con una obra que me dan para leer, es como un juego, ¿no? Y ya empiezo como a sentirme que, y veo si esa es la plaza que quiero estar, si quiero estar con esos amigos, ya me imagino ya cómo va a ser ese juego. Pero la verdad que siempre lo digo, inclusive a cualquier área, a la edad que tengo, a mí me dieron ahora una obra que conozco para ser el año que viene, y yo sigo haciendo lo mismo, la ley digo, uy, porque cada obra, cada cosa me va a llevar a un nuevo mundo dentro mío, compañeros, esto, por ahí dura tres, cuatro años, afortunadamente me pasa eso con algunas obras, y es como un importante momento de la vida de uno que uno va jugando con eso. Por lo tanto, y ahora quisiera escucharlo a ustedes, si tienen alguna pregunta, o decirleme algo, yo creo que no está del todo claro, y es muy personal si uno nace o se hace. Yo creo, en mi caso, que yo nací con una sensibilidad particular, que ni mejor ni peor particular, que en vez de, qué sé yo, de preocuparme y armarme para ser, no sé qué, un hombre adulto, yo decidí seguir jugando. Y bueno, y para mí el hecho de la actuación es el que primero apareció como algo muy potente para desarrollar mi juego indefinido e interminable, porque veo un escenario, sigo jugando con un niño, y trato ahora, trato ahora con el tiempo, cada vez más de volver y de escucharme a ver si realmente digo, si no tengo más. El hecho de no tener un señor. Y yo creo que en ese lugar actuar es fácil. Actuar es mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Es como hacer lo que hacemos, pero no hay lugar, porque si nosotros hacemos lo que hacemos y la gente lo ve, nadie lo ve, porque la verdad, la verdadera, ¿no? Nosotros hacemos lo que hacemos normalmente, pero, y con verdad, pero el hecho es regular un poquitito, y ahí está la creatividad, ¿no? Y el arte. ¿Cómo regular un poco para que eso tenga otra densidad, otro sonido, otra cosa más? ¿Estar en uno y en la tarea a ver si está arriba, para abajo, o el cortado? Igual no. Porque inclusive, che, ¿dónde está el baño? No es igual. Seguramente, he repetido tantas veces ya, le fui poniendo alguna cosita, la base es esa, la verdad. pero lo que tengo que, lo que tengo que transitar y decir o interpretar para atraer al otro, en algún lugar está puesta una sed, una respiración, algo, esa tarea, no hay más. Pero la base, es decir, ¿dónde está? hasta el punto que muchas veces me ha pasado en televisión que estaba siendo un personaje, me gusta mucho la televisión para practicar estas cosas, porque como nadie te da, hola, el director no sabe lo que está dirigiendo, el chico está todo el tiempo con el celular, pero de esa tierra de nadie, te enojas, o decimos, ya que nadie sabe nada, yo empiezo a probar. Entonces probás, decís, en el texto, por ahí eres un tipo que es un dudoso, y el tipo está hablando y el texto tiene que decir, bueno, escuchame, yo quisiera decirte qué hace, no sé, hace un tiempo, yo tengo ganas de, no sé, tengamos algo, punto, se pone temida y te escucha porque estás esperando otra cosa, no sé, a su laburo, a otro laburo que tiene, vos tenés la oportunidad de decir, acción, bueno, mirá, este, hay que no sé qué, 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 qué decir, corte, corte, qué pasó, no, no, el personaje dice, no sé qué, qué, no, como no, yo, no, entonces, escuchar que eso es el cine para eso, porque yo sé que en algún momento alguien de acá dijo, se olvidó lo que tenía que decir Juan, a nosotros, pero ese juego es el que más nos, el que más creo que nos ayuda para encontrar esa, esa verdad, ese juego de, a veces estamos pensando y decimos, no sé, porque después está lo otro, las acciones físicas. Cuando vino todo el tema, yo decía que es interesante, pero bueno, una cosa es hacer así, hacer así, y otra cosa es, donde importancia se da, porque hay un momento donde el actor bueno y el actor que los que teníamos siempre, dice yo, jugamos con el cuerpo y hacía un chico y yo, y entonces, una vez, a veces, a veces, ¿qué le pasa? Este personaje, realmente, como subrayado, subrayado. Bueno, más o menos, a lo que me acerqué a esto, hasta ahora, mientras lo dije, cuando lo había pensado, es que, no sé, ¿qué opinan ustedes? Para mí, es una conjunción de eso, de nacer, de ser, de tratar, de ser, y siempre, lo que sí sé, es que siempre, el protagonismo de esa decisión, esa cosa, tiene que ver con con nuestra fantasía de niño. También está la fantasía de aquel que ni jugar en ahí, quiere ser famoso, nada más. Está bien, pero bueno, no sé, no le voy a decir que le conviene hacer todo este laburo, más vale que para ser famoso, pues, qué sé yo, va a decir, ¿dónde está el baño? Pero en bola, porque, o no sé, qué sé yo, ¿no? Porque eso le va a hacer mucho mejor, en total, la gente no va a escuchar, ni va a presenciar, ¿qué? ¿dónde está el baño? Lo abre en bola, tiene que trabajar más en el gimnasio, ¿no? Que, en cómo decirlo todo eso. Así que, más o menos, en principio, lo que tengo para decir, en principio, porque me quiero seguir hablando solo, es esto, ¿usted qué opina? ¿Ustedes quieren opinar? Quinta pregunta, que me, lo veo a usted hablando, digamos, desde, digo, la diferencia que veo yo, quizá en momentos distintos, de distintos recorridos, también, en ese sentido, quizá, más joven, cuando no era, digamos, Juan Leilado, y era, si, digo, si, de alguna forma, usted, no sé, alguna especie de, gana de ser Juan Leilado, o un decir, bueno, hago esto, o me voy a un taller, porque esto no está funcionando, o nunca pasó eso, siempre funcionó. Sí, te entendí. No, no, yo para mí, abandonar el juego, no, 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 yo laburé de muchas cosas, mientras estudiaba, de muchísimas cosas, pero laburaba, por ejemplo, en una, en un lugar donde, me llevan de un lugar a otro, que era como estas agencias, de que, sigo a uno de vacaciones, y era genial, porque, por ejemplo, si iba uno de una empresa de vacaciones, el que se iba, por quince días, este, era el que servía el café, entonces, por quince días, tenía que servir el café, entonces, se iba, se iba el café, al otro día, este, me hizo quince días, y se había ido uno, que manejó un taxi, que se manejó un taxi, se, mira vos, ¿no? Ahora, no deja de ser también eso, distintas profesiones, y personajes, lo que yo no se encaraba, porque estaba llegando con él, eso se encaraba, desde el punto de vista, del laburo, casi sin darme cuenta, era como natural, por ejemplo, cuando yo se vi café, en una empresa llamada Ipaco, una empresa importantísima, en pleno centro, al lado del obelisco, y, este, había toda una línea de, de, de seis oficinas, estaba el presidente, el vicepresidente, una empresa petrolera, y del otro costado, estaban todas las secretarias hermosas, una, de cada, del presidente, del vicepresidente, del vicepresidente, y, en el fondo, un cosito así, chiquitito, con una pava, con un cafecito, estaba yo leyendo, esta milagra, y, que me encanta, ¿eh? no, 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 entro a la, mirá, no, 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 entro a, al lugar, un santo, no, 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 eh, a ver, sí, que, tomar café importante, con leche, con leche, café doble, un cappuccino, un cappuccino, A mí como allí con azúcar, sin azúcar. Entonces tomé el pedido cual si fuese un mozo y vuelvo. Me pongo en la cámara. Bueno, de siempre, digo, ¿qué me pidieron? Yo no soy, por siempre. Yo soy el amigo que era vos, que había pasado el juego. Yo no tengo dos posibilidades. O llevo todo mal, o no me la entran. Y preguntar. Entonces, bueno. No, no, no. Todo está así, está acá dentro, sí. Perdón. Después estaba en reuniones. ¿Qué? Perdón. ¿Puedes levantar la mano? ¿Café? ¿Cuántos piden? ¿Cuántos teques? Entonces, sí, sí, levantar la mano. Pero no por cancheo, piola rebelde. Sino porque se venció gracioso, qué sé yo. Y fui y me... Y me llegué al lugar y fui preparado. ¿Cuándo terminaron esos diez días? Muy orgulloso. El presidente de la compañía me llama y me dice, Juan, tengo una buena noticia para usted. ¿Qué? Va a dejar de trabajar este como temporario. Lo vamos a contratar. ¡Ah! Digo, no. ¿Cómo? No. ¿Puedo trabajar de esto? ¿Yo? ¿Cómo le dije? ¿Qué va a trabajar? ¿Yo soy actor? No, no, no. No, 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 perdóneme. Yo le dije, no, pero va a tener esto, va a tener eso. Acá está. Pero de hecho, tengo un hijo. O sea, el primer hijo, había cinco años. El niño, Luciano. No, no, no. Y se empezó a poner mal. Bueno, perdóneme. Yo si me meto a trabajar acá, no me voy a ir mal. Me dan plata, pero afuera me dan nada. Pero inventamos esto. No, no, trata. Y el tipo, nunca me olvidaba, abrió una caja, sacó una cosa así y sacó, pum, una carpeta misma. Leía. La abran todos dibujos. Dibujos coloreados. Me dice, yo quise ser pintor. Y la verdad que tuve que ser esto. No estoy mal, pero hubiese estado más contento ahora. Vos no trabajes en un lugar seguro. Entonces empezó a contar el chico de ese. Y me pagó, me dio guita. Para irme, todo eso divino. Es decir, no dudé porque era más valiente. La valentía no sirve para eso. Por ahí era más inconsciente frente a la sociedad. Como al día de hoy, ¿no? Este, el laburo no me va bien y todo, pero es muy particular, ¿no? Entonces, vos no sabés. Pero mi mamá quería un lugar seguro, que trabaje en el cajero de un banco. Pero es un lugar seguro, que no me va a estar en el horto. Al otro día, ningún, nada seguro. Entonces, dice, pero el actor es que es seguro. Y claro, yo no sé ahora de qué voy a trabajar yo que viví. Supongo que, eso es lo lindo. Bueno, también es lo que se sufre. Porque no sabemos, bueno, uno se va. Tampoco si trabajas en un banco te van a dar mucha guita para poder vivir bien. O sea, tampoco, no, no, es también lo que estás perdiendo, ¿viste? Entonces, nunca duré, nunca duré, jamás. Pero no por valer, porque quedaba mucho más, más por cobarde, por trabajar en lo otro. Y ven la cara del jefe, de toda mi vida, mi solito y todo, ¿no? Pero no me veo. No sé si tenés un formato en el que te sientas más cómodo para actuar, de teatro o de cine. Es que yo antes tenía, pero ahora no, porque ahora me siento cómodo en todos lados, porque le fui encontrando la cosa. A mí me gusta la tarea del actor, me gusta trabajar con otro, me gusta mucho. La tarea, digamos, no así me siento bien, yo por mis limitaciones, todo lo que lo rodea, la parte de los estrenos, todo eso, no. Tengo limitaciones ahí, porque soy un poco fóbico, no soy muy, qué sé yo, me gusta más hablar del amor, me gusta la tarea artesanal del actor. Por lo tanto, en cada lugar donde voy, trato de encontrar, a ver qué hay, qué herramientas tengo que usar. Sí, hay lugares que me siento un poco más cómodo, el teatro indudablemente. Más que nada porque es un aquí y ahora, porque no se edita, porque se trabaja antes, está muy bueno el teatro. Pero la televisión, así y todo, también me permite, como dije antes, transitar cosas, probar cosas. El cine es una de las cosas que más trabajo en todo caso me da, ¿no? El cine es, es, como el cine no es solo para actores, el cine puede hacer un actor, o no. A los lectores les gusta mucho trabajar con perros, con diarios, con diarios, no está mal, pero ahí le falta lo que yo creo, la creatividad, porque, insisto, el público quiere ver al actor como a ser diario. Pero no, no tengo una lección que algo me interese más, pero no. No. Señora. ¿Te han encontrado con directores que han sido como muy estrictos a la hora de crear un personaje, o te han dejado ser más libres? Me he encontrado con muchos directores que no han sido nada estrictos, demasiado nada. Me han dejado librado a los que uno ha sido que yo hacía. Y eso no es muy lindo, porque uno pierde, no sé, la capacidad de trabajar con el otro, con la mirada del otro. No se vuelve sino uno mirándose el ombligo, y por ahí sale bien, pero sale bien, a veces de casualidad. No, 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 el rigor, el rigor, en el buen sentido, el rigor de la tarea, del trabajo, no, los hay. Y he trabajado mayormente, porque de alguna manera he aceptado, he elegido de alguna manera trabajar con gente que a mí me gusta, que son la mayoría, que... Nosotros no, los directores, este... El director tiene que trabajar con el actor, el director tiene que tener claro más o menos qué es lo que quiere contar, y digo, más o menos, tiene una visión, el director, una obra, alguien quiere encontrarlo así, y bueno, busca un actor, una actriz, los hace contratar por el productor, y se pone a trabajar a ver cómo puede llegar ese actor o actriz a contar de la manera que él quiere contar. Ahora sí el director no sabe qué quiere contar y lo busca en el actor, ¿cuál le da lo mismo? Ahí ya es un remedio, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿no? El director que te deja que te escucha, que vos le decís, probemos, y dice, probemos, porque ya tiene establecido algo. Entonces, como ya tiene más o menos establecido, dice, bueno, voy a ver qué me da para sumar. Dale, proba, no, yo creo que... Bueno, a ver, como es... Me van, me van, me entro, me entro, me entro... No, me pedirá más datos para acercarse a esto. No es ni esto, ni decir, tenés que hacer esto, esto, ni lo otro, me gustaría hacer... Es, teniéndolo claro más o menos, que es lo que quiere contar a ver. ¿Cómo se puede contar? Ahí van a aparecer cosas nuevas de la propuesta del actor que va a modificar o hacer crecer o enriquecer lo que tiene dentro del director. Esa es la tarea. Entonces, cuando sé rígido, 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 no se abre, se hacen como impermeables, imposibles. Y cuando no sé nada, rígido, si es así, se pierde por acá. Mucho rígido, no sé, no es como tener, no armar algo contenido, tenido con eso. Una pregunta, en relación a, quizá, si encarás un proyecto nuevo, un proyecto que has encarado en tu vida, si elegís alguno, quizá, porque significa un desafío grande para vos, o si a esta altura, quizá, resolvés, como quien, digo, y ya no hay tanto desafío, y ya usás las herramientas que ya tenés adquiridas, cómo es esa relación, digamos, con el desafío, ¿no?, con buscar nuevos registros, quizá... O sea, cuando vos hablas de desafío, te referís al desafío frente al exterior, al entorno, o el desafío interno. Ah, claro, en el proceso de construcción, quizá, en el trabajo de un grupo, enfrentarás... ¿Y cómo era la pregunta, entonces? Así como, si... ¿cómo fue, o cómo resolviste, o si vos buscabas, de alguna forma, las propuestas, que te pusieran más en situaciones incómodas? No incómodas. No, no, siempre me gustó la comodidad, no, no. Sí de laburar. A ver, déjame pensar. O sea, viene un proyecto, lo leo, y... No, no, vivo la palabra desafío, no sé si es porque... No, no ve, no, no te puedo responder desde la palabra desafío. Sí, desde esa cosita de... No sé si es, no te puedo decir, es como... Si vos lees y empiezan ya el proyecto y empiezan las maripositas, en la panza, un poco a la vuelta, y después de yo, ¿qué pasa? ¿Viste? Eso es lo que más me indica que me tengo que meter. Hay algo que entra no solamente por la maquinación. Me va a servir, me va a servir mi quebrera, esto puede tener éxito, es en este teatro, eso está, está, está. Pero si está sobre eso y no está la mariposita ahí, te lo decís, vos, y descubre a laburar lo que hiciste. Yo me imagino, por ejemplo, tenés que hacer de mujer, transvestir, ¿no? O un parricidio. Sí. Digo, una cosa así, como si hay algunas cosas que te molestan más tocar y decir, no, esto no lo hago. No, no, no. Para el cine no sé, por ahí no, no, no. Pero de mujer hice varios. Hice en televisión, hice en cine, hice en teatro. Una temporada grande que hace un travesti. No, 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 me parece que cuanto más, bueno, ahí está la salud. A mí esta profesión es totalmente saludable. Totalmente, porque uno puede, en tanto y en cuanto uno se abra a transitarse a esas cosas que tenemos gracias a Dios adentro, mezcladas. Y dice, perdóname, sí, sí, está bien que hable por teléfono de esas cosas, pero de donde sea, así, ahora sí, ahora sí. Es un tema, que es interesante, por ahí llamo a alguien, que es un tema de los teléfonos, es un tema. No para uno solamente, para el que vive, perdóname que hago un paréntesis, ¿puedo? Por ejemplo, vos estás en una sala, ya no es solamente que son a tres, sino que cuando ahí apagó, se dice, todo se empieza a prender, para ver si esa media hora ya mojaba y no demás. Pues cómo no, perderse la posibilidad de ese momento, por algo tan en el teatro, para ver si hay más ya de lo que significa la falta de respeto al laburo que está haciendo el otro, ¿no? Pero es un tema, que primero no se enoja, yo ya no me enojo para la función, sino que me da como una especie de tristeza de lo que, nada, de tener que vivir todo el tiempo pensando qué cosas importantes se perdieron por estar haciendo eso. Más válida ser la cosa importante. No, estábamos en que, no, a mí me apasiona esta cosa de poder encontrar, porque eso me hace crecer como persona, es raro, ¿eh? En medio, medio borde también, estamos siempre medio borde, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Y de eso se trata, porque yo terminaba haciendo Mar del Plata una obra de teatro que se llamaba Cabaret Bijoux, y este, cabaret bijoux, y este, y son, yo estoy haciendo cosas actorales, estoy haciendo una, cabaret bijoux, este, y tenía que, y tenía, y tenía, y me, y salía de mi casa, de mi departamento, de mi mujer, mis hijos, y yo, y a veces no llegaba, tenía que salir casi vestido de mujer, y cuando venía, como tenía dos funciones, el Mar del Plata, temporadas, todos los días, y yo me vestía, y yo a dos horas antes, me ponía de todo, y yo llegaba, y me miraba de espejo, y no me había sacado, ¿viste?, las purpurinas, la sand, la bandera, y ya me miraba todos los, todas las noches, y ya me averiguillado, y ya me miraba todos los niños, ¿viste?, y ahora como, por ejemplo, practiqué muchas veces los tacos altos, y era hasta arriba, y me ponían los pies, cuando me los saqué, digo, si yo hubiese sido un mujer vivía en tacos altos, es una genialidad, entonces, una mujer, y en ese punto, estoy, wow, ¿viste?, las piernas, es una cosa que el hombre, ¿viste?, no lo tenemos, entendemos que los hombres, pero, no, 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 no tengo, no tengo, si hay personajes que no me gusta, porque no me gusta verlo, hay cosas que no me gustan, no me gustan verlo, y no puedo jugarlas, porque yo me divierto, y hasta en los dramas, entonces, ¿viste?, no, no, hay cosas que, en una época hice, en la época que estaba de moda, y pedían a ser muchos torturadores, y demás, hice un par, pero, una vez en una película, Los chicos de la guerra, no, Los chicos de la guerra era de Palvina, una que hizo Bebe Cumming, al principio de los 80, que se llamó, era sobre los servicios, entonces, era lo científico, hacía poco estaba la democracia, yo tenía que hacer un milico, que estaba en un Foro Falcon, atrás, este, los chicos de la guerra, ¿no era de los lápices? No, otra, por los chicos de la guerra, los chicos de la guerra, eran Balvinas, no, una en el negro, de Bebe Cumming, eso me voy a acordar, fue importante esa película, y tenía que hacer un tipo que estaba en el Falcon, y se bajaba con el arma, había unos pibes que estaban ahí en la esquina, y tenía que agarrar, y yo estaba en el Falcon, preparado, personal, Acción, estaba inmovilizado, no puedo ver, me hizo el director, no, 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 bueno, bueno, Acción, claro, empecé a ver el Falcon, empecé a ver, fue la única vez, creo que pude salirme de mí, verme como ese personaje, viste, con el rebolo, en un Falcon, a mí me habían llevado, a veces en un Falcon, un tipo así, viste, que tenía que bajar, no pude hacerla, fue la hice al final, porque me bajó el director, o sea, hay cosas que uno no, con las que uno le cuesta más jugar, no sé yo, no sé, y te quedaste enganchado así con algún personaje, vos hiciste personajes que seguramente te han dicho por la calle, que te han dicho Panigasi, vos, Panigasi, aún, 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 ¿te has quedado con esos personajes de decir, bueno, soy Panigasi, también lo hago Panigasi? No, porque siempre los cierro cuando me voy, digamos, no quedan alierto, no, por eso me han propuesto después de Panigasi ser Panigasi siempre, digamos, yo me hubiese, me podría haber propuesto hacer así un personaje, que hubiese, me hubiese sido bien también, me hubiese sido ya no un actor, sino Panigasi. No, 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 lo veo bien, sigue la gente recordando, fue muy fuerte, hice 487 capítulos, una barbaridad, pero, no, no lo tengo así, que me haya quedado como, hay que pena que no lo hago más, no, no, creo que, no, que esto como todas las cosas, no tiene su tiempo, su vida, no, 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 sigue. Hablabas anteriormente mucho de la figura del director, y de la figura del director como contenedor, y aquel que te dejaba demasiado solo. Sí. Te preguntaría, ¿a vos te interesaría ser director, un día o mañana? Me lo han propuesto muchas veces, siempre. Mirá, yo ahora estoy siendo un impersonal, y nunca creí que iba a ser un impersonal, nunca, jamás. Apareció algo, se llama El elogio de la risa, apareció algo que me pareció muy bueno, no me gusta el estándar, no es el estándar, es una obra con un solo actor, un personaje. Y lo hice, lo empecé a hacer, y lo disfruto de una manera increíble, porque hago casi todo el proceso que hablé antes, ¿no? Es como que, ya desprovisto, esta cosa del éxito, el laburo, todo eso, puedo hacerlo de una hora a diez, puedo meterme ahí, meterme concentrar, y vivo en un mundo casi como cuando comencé a estudiar y estaba en ese círculo alrededor mío, metido para adentro, y tratando de encontrar la verdad dentro de mí. Pero desde ese lugar te estás autoriligiendo. Desde ese lugar, sí, pero me estoy dirigiendo a mí, que me conozco, y que puedo permitirme, y no sé, puedo... Y al otro, no sé, me gusta opinar, soy muy autogestor, siempre gestiono, estoy todo el tiempo gestionando, me gusta lo grupal, me gusta, di clases mucho tiempo para actores, que se dotan las cosas, pero como me gana el actor, no sé hasta qué punto puede servirle eso al actor, a la actriz. No sé hasta qué punto, sé que tengo conocimiento. Te diría que, sí te diría puestita, poner puestas, eso sí me encanta, porque trabajo mucho en las puestas. Pero director, no sé hasta qué punto mi rol de actor es tan fuerte en mí que hace que, de alguna manera, no ayude demasiado al... ¿No querrías estropear otro? No, no quisí, no querrías, no querrías porque jugaría en contra de lo que estoy dirigiendo, ¿no? Perdón, de alguna manera para usted el teatro es la vida, ¿no? General por las experiencias, según cuentas, las experiencias vividas. Sí, sí, es la vida, pero mi vida es muchas cosas, mi familia es... Pero el teatro es una razón también de vida. No me imagino transitando esta vida sin ponerme en este lugar, ¿no? De actor y tratar de medir de que... Por ejemplo, me invito a una charla con la de hoy, bueno, yo tenía dos aspectos, dos aspectos, dos posibilidades o más. Una era, como dije al principio, bueno, como hablar en el teatro. También, por ahí era más útil, pero yo no me iba a sentir bien. Yo prefiero hablar así y ayudarnos mutuamente a ver cómo resuenan ustedes estas cosas del actor, de realizarse, de hacerse y de proyectarse en la vida como actor. Eso es algo muy importante en la vida. Y bueno, por lo tanto, eso me lo da esta profesión, como me da tantas cosas, conocimiento de gente, conocimiento de lugares, de países, de... Pero más que nada conocimiento de mí mismo, porque insisto que lo que más hay que trabajar cuando uno toma esto como una profesión, como una carrera, es el uno mismo, con uno mismo. Estar muy en contacto con la bajeza de uno, con la grandeza de uno, con el color de uno, con el olor de uno. Porque cuanto más uno recorra a uno, más pomos de pintura va a tener y de colores distintos para pintar en un cuadro, de una historia, con un personaje. Porque eso si no lo extraemos a nosotros, lo extraemos de afuera y no está mal. Pero doble de aburro, porque yo tengo que conocer, como está afuera. Lo tenemos todo. ¿Qué no tenemos nosotros de esto? Porque está de Romero, de Camden, si son serios. Solo tenemos que agarrar el texto y ver con nuestros elementos, ¿cómo podemos decir eso? Oh, mire, señor, por más que sea de otra época. Ese es el aburro que pasa, que bueno, que es verdad. Yo ahora lo digo así, es verdad que es nuestro trabajo, cuando uno empieza, esta es la aburra, es la aburra, es muy difícil. Y cada vez más, es muy difícil. No es solamente, porque uno se prepara y, bueno, pero también es difícil para el tipo que labura en una empresa. Está bien, el tipo puede decir, bueno, yo voy a una empresa, voy, estoy en un laburo ahí, voy, pongo la tarjeta. Bueno, hay más laburo, entre comillas, para eso. Ahora sí, yo voy a la empresa, pero yo quiero ser, no el que pone la tarjeta, ¿no? Sino ser la tarjeta, no sé. Bueno, no, no, ¿cómo hago? ¿Entendés? Es como, no creo que sea más difícil que otras. Pero sí sé que tienen que ver mucho cómo es uno. Porque uno en una oficina puede, viste, estar enamorado hace 50 años, como la traigo a la persona que está enfrente. Y bueno, y hacer como que no, pero cuando un artista se enamora, se enamora. ¿Cómo hace para poner otra cara? La gente cree que actuamos todos al revés. Nosotros no actuamos nada, actuamos, la gente actúa todo. Hay actores y actrices que actúan, pero bueno, realmente no son actores o actrices. Gente que, por ahí tiene otras veces, ciertas cosas. Pero nosotros actúan, se nota, o miras a un actor y no te dice, no, tan le pasa a cada uno. Uno lo nota. Pues se le lee en el cuerpo. Entonces, es una profesión divina para ustedes, divina. Pero hay que ser consciente que lo mejor que puede pasar es que uno se meta como cuando se metía a jugar con el era chico. Y que no es difícil. Lo difícil es conservar eso y animarse a meterse con uno. A meterse con uno. Porque un escenario solo luego te va a salvar. Es vos mismo estar solo en el escenario, casi desnudo. Lo único que te va a salvar son tus cosas nuevas. El director ya no te está mirando después. Como en la plaza, el director ya no viene y está dirigiendo otra obra. El director te miró, te vio. Por eso hay que aprovechar. Y por eso los ensayos, generalmente, generalmente casi disensatas. Los ensayos son para afirmar eso. Donde uno no tiene solamente la letra que hacerse y levantarse. Es por uno sentirse seguro para que después, igual, no vea jugar solo. El director no viene todas las noches. Y la gente no está solo. Se va de Kire, se va a Ushuaia. Y más cuando está solo, solo. Que es como que estoy haciendo esta experiencia. Ahora te descubro. Ahí es así. La gente que vino a verme, vino a ver a mí. Y los que no me vinieron a ver, no vinieron a verme a mí. O sea, es más claro que eso. Si hay 12, no querían más de 12. Si hay 600, o sea, ya tenés que hacer igual. Y qué haces con el ego, qué haces con el coso. Además vas a porcentaje. Entonces, bueno, si no eso no está contenido porque es un momento de seguir espiándote y descubriendo cosas tuyas en cada función. Y deberías tener que ganar a Ushuaia y a Ushuaia, que no la ganás. Aunque ganas bien. Y hasta quizá ni siquiera, vos que es esto que me viene a ver a mí, quizá ni siquiera eso en el sentido de que quizá le llamó la atención al flyer o algo por el estilo. Que lo llamó y los convocó a que vayan ese día a ver la función. Sí. Y uno, desde ese lado de actor, no tiene que defraudar o quizá tan, o sea, en ese sentido. Como, están pagando una entrada para ver eso que vos viniste la hurgando. Sí. Y eso, como que uno tiene que salir a jugar a pleno, pero a su vez sabiendo que el otro lo está mirando y que se está entregando totalmente al otro. Sí, sí. Además yo pienso en esas cosas. Yo sigo pensando en esas cosas del tipo salió de su casa con su mujer, un doctor de limita, el ecuator, tuvo que pagar 500 pesos, 500 pesos a la mujer, y le iba a tomar el comer, le iba a tomar el colectivo, le iba a tomar el comer, le iba a tomar el colectivo, le iba a tomar el comer, le iba a tomar el comer, le iba a tomar el comer, y todo. Y se va Dios, y salió, vino, viste, para verlo, es como algo, es lindo. Es raro. Es lindo, igual está bañando, se va a lanzar, te cruzan esas cosas en la cabeza. Es lindo, pero más que lindo es muy fuerte el detenso de esta cosa. Entonces, yo creo que la forma en que yo me conozco de esas cosas es haciendo el laburo lo mejor posible, más allá del resultado. Pero no porque qué bueno soy. Entonces, en que el resultado es jugarlo al extremo, porque sabés que pagarlo en una entrada de parte. El resultado es el resultante, porque vos podés jugarlo al extremo y no le buscas. El resultado sería esto que tengo para ofrecer, hacerlo lo más fuerte, lo más puro posible, para que realmente el otro se sienta bien. Que esa es la mejor forma de, para mí, de la función. Por eso pasa que, que uno a veces, yo lo he pensado mucho, cuando hacía casualmente estas cosas tan importantes como gasolero, yo pensaba, porque me he encontrado con mucha gente, yo pensaba, uno está haciendo algo que se ve en esa, en ese momento tenías que se hacen de la raíz, pero veía todo el mundo. Y sabés que pensaba, yo pensaba, que había alguien, por ahí que estaba, en la cama, enfermo, y en perversidad para verlo a uno. Por ahí se fue, esta vía, cuando hubo una agenda de uno. Un tipo que estaba en un preso, que se juntaba, por fin a casa una vez, nosotros, los marinos, nos juntábamos a la mañana de la noche, y veía cómo va a sueleverlo. O sea, un trapo a la televisión, por ejemplo, en lugares, por eso están dedicadas, porque después llegan con las pelotas, porque se más grande también, o con un mensaje más terrible, y se centra a una sociedad, con los medios, porque eso es el problema, que está teniendo el mundo, con el tema del mediático, no solamente nosotros. Entonces, pero bueno, si vos eso no lo tenés, no es que está mal, pero bueno, yo lo consigo así de la profesión, lo podés conseguir, bueno, cuántos puntos hice, no importa que me vea. No, claro, yo no hablo de la televisión, hablo más del teatro. Y del teatro es lo mismo, viste, el teatro, yo hace poco fui... Pero no desde la cantidad de público tampoco. ¿Cómo? No desde la cantidad de público. En la cantidad de público también juega, en un ego tuyo, también tiene que ver. Pero no, la pregunta no va por ahí. ¿Por dónde? ¿A dónde? ¿Cuál es la pregunta? ¿La agarré para cualquier lado? Sí. Bueno, a ver si no se viene. La voy a tratar de... Tratar de... Porque fue rara igual la pregunta. No. ¿Entendís? O sea, tendría que haber trabajado para un poco más para entender tu pregunta y la verdad que en la mitad me regalé. No por vos, sino por mi laburo. Entonces se ve que sale un cualquier otro. Muy parecido a lo que dije. Bueno, tratar de acomodar el visitante. ¿Por qué? Porque por ahí hago simbio. Ya tengo la respuesta, media respuesta, hecha. La que no me... Tampoco. ¿Qué sé yo? Que no me pagan acá. No, no hablaba del valor económico. Bueno, no me reúnean. Si alguien viene tratando quiere preguntar o si no. De que uno... ¿Vos sos directora? Yo no hablo de... Yo te voy a dar una pregunta a vos. Sí. ¿Vos sos de clase de dirección, de actuación, de algo? Yo estoy... Yo soy estudiante. ¿Estudiante de qué? De teatro. ¿De teatro? Sí. Actriz. Para ser actriz. Teatro general. No tengo todavía. Pero, ¿qué estudiante de teatro? Teatro. Para licenciatura. Para licenciatura. Bien. La carrera acá. La carrera acá. La carrera acá. La carrera acá. Perfecto. Vale. ¿Y qué querés preguntar? Alguien. Bueno. ¿Alguien? Trabajas aquí. Hay que ir a tu la parte de los asistentes. Me incendió. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, para el Cifro. Algo relacionado a esto que al final no sé qué es, si la jornación se hace. Diga, señora. ¿Cómo fue tu traspaso del teatro hasta el centro de una cámara? ¿Fue difícil a vos esta presencia de la cámara? Yo lo primero que recuerdo era por el Torval. Antes usaba el Torval. El director decía desde el lugar donde hacía, donde ponchaba, que era un lugar. No se editaba. Vos estabas ahí hablando de eso. Viste. Cámara uno, cámara dos. Viste. Viste. Viste la cámara. Viste con la cámara. Entonces yo estaba. Nene. En primera grabación. Nene. Esto no es teatro. Es televisiones. Claro, porque uno era... Te ibas de la cámara. Sí, fue traumático. Fue traumático. Por muchos motivos. Primero porque no me gustaba para nada la onda que había alrededor. Nada. Te ibas de la visto, viste. 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 Viste acá. Después porque yo venía. Yo estaba. Yo hice televisión a escondidas. Yo estaba en el grupo de Agustín Ales. Trabajaba a un chico. Estaba todos. Breitos. Y hablaba en una televisión. No había ningún actor de televisión. Antes estaba separado. Otro actor de televisión. de cine o de teatro, se hablaba. Entonces yo tenía que laburar, porque de verdad tenía que laburar y ya había dejado cualquier laburo, y yo fui a la Sociedad Argentina de Actores una vez a pedir un adelanto con teleaguita. Me dice, ¿adelanto de qué si vos no tenés ninguna perspectiva? No, pero ¿qué si cuándo vas a dar una otra? No sé si es donde te parla. ¿Vas a tener alguna entrevista? Porque yo laburaba en teatro, pero teatro off, que viste, laburaba, y yo no hablaba mucho más, cooperativa, etc. Y ahí había un artista que se llama Nora Carpena, no sé si se acuerdan. En esa época hacía un programa que se llamaba, no sé, no me quedé como una chica con trencita, Paloma se llamaba, ¿qué era? Ni lo veíamos nosotros, imaginar, no lo veíamos ni nada, porque era lo antiartístico de la Argentina, lo anti todo, era lo que uno no debía hacer. Entonces yo estaba haciendo una obra que se llamaba Señor Galíndez, una obra muy piola, muy fuerte, torturadora, muy fuerte, torturadora, una cosa. Y estaba Nora Carpena, el actor, entonces yo la veo, me mire y me dice, oh, y dije, uy, ya si tengo alguien de Aleso que esté acá y me ve que, vení, sí, sí, yo fui a pedir una de las luces, y escuchame una cosa, yo te vi trabajar, ah, sí, en el, la verdad que lo sé muy bien, en una suerte, no, no, vení, vení, estás trabajando vos, digo, sí, estoy trabajando, eh, con la red de esta, y digo, ah, bueno, pero tenés trabajo, no, ¿y cuánto ganas? No, no, nada, porque nosotros lo tenemos por, y, pero vos no tenés que, sí, sí, y yo me dice, vení mañana acá a las nueve y yo te presento gente para trabajar, la verdad que no, 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 no. Dijo de esta imagen de esta lila, que le escaseña, yo tengo que ir, viste, con las veras, me ha gustado la luz, no tengo que olvidar, los culos, ya ganas nueve, viste, tratando, viste, de que si me note que no era algo de traducción, pero por otro lado, viste, yo, bueno, vení, venía una tifa bárbara, venía un productor, yo había tenido críticas muy buenas de mi trabajo, pero nunca nadie de los importantes, de los actores importantes que estaban también en el grupo, me habían dicho, che, nunca nadie, la única mano me la dio Paloma. Y me dice, bueno, llamalo, bueno, al otro día me llama, y me llama para ser Paloma, para ser un almacenero. Y yo voy a hacerlo con tal amor tratando sin decirle absolutamente a nadie. Y porque el ambiente, la mina, todo me parecía terrible, yo ya me parecía todo. Y justo, antes de ir a grabar un día, habiendo firmado mi primer contrato con Canal 9, me llaman, porque había visto, mira, un director llamó Alfaro, Emilio Alfaro, para hacer una gira, que la siguiente, la otra muy larga, una gira con la señorita de Tarnas, una obra que hizo, de Mario Vargas Llosa, que hizo, que protagonizó Normaleano, para hacer una gira de cuatro meses, saliendo de acá, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Israel, Dinamarca, una gira mundial que no me podía... Nunca había soñado con eso. Entonces, ¿qué hago? Había que viajar a los quince días, porque era muy rápido todo. Se había ido un actor, etc. Y voy con toda esa onda a esta gente, para decirle, bueno, no lo puedo hacer, pienso, no puedo hacer lo de la obra, me tengo que perder porque firmé el contrato. Y decimos a estos hijos de puta de la televisión, que esto, que todo esto, ni nada. Me voy, voy al bar, y le digo, mire, le tengo que decir algo, estaba ella con Breddison, que era su marido, que era el productor, y, bueno, y Romay estaba por venir, que era el dueño del canal, le tengo que decir que, bueno, que tuvo una oferta genial, pero bueno, ¿qué oferta tuviste? No, porque cuento. ¿Dónde me dicen, eh? Nora, me dicen, en Israel, también andaba, fíjate que Israel es barro, sí, ¿te acordás cuando fuimos? Yo no miraba y yo, no, no voy a poder ir, ¿cómo no vas a poder ir? Y si firmé un contrato acá, déjate de joder. El contrato de romper, yo te lo banco, lo rompo yo, la televisión es así, nada más, etc. Bueno, yo fui, no hago corte, hice el viaje y todo, pero aquellas cosas que era estructural, que yo y tan terrible, estructural y qué sé yo, de los grupos al cual sigo perteneciendo, y es mi esencia, ¿no?, y mi pensamiento también, esa cosa dura, no jugaba. O sea, que a mí lo que no me gustaba, en definitiva, de muchos actores compañeros de esa época, es que después no los voy a actuar, porque abandonaron el juego. Y estos otros, lo único que hacían era jugar, en la televisión. Después está, jugar más, jugar bien, jugar con salida, es otra cosa. Pero estos jugaban, estos de la avenida, etc. Y los otros no, y al final, lo que tengo que hacer es desagarrar esto. Y esto ahí, que se mezcle, que se mezcle, que esté, viste, Macri jugando, el otro siendo serio, de esos, ¿no?, porque si no es, viste, no es la carrera política, soy este partido, de los otros tres, la vida, la vida, rojo, negro, verde, viste, es eso, es lo esto, o lo otro, lo mezclo, y algo ahí, con esos elementos, algo va a salir de mío. ¿Pudiste redondear la pregunta? ¿Eh? No, no, no. No, no te la voy a preguntar. No, no te la voy a preguntar. No, no te la voy a preguntar. ¿No me vas a qué? No, que no te la voy a preguntar. ¿Pero por qué? A ver. Hagamos un ejercicio, ¿por qué? ¿Qué es lo que vos crees? Vos tenés, este, vos, a ver, por ejemplo, ¿tenés miedo a que no te entiendas? Claro. Bueno, hacérmelo entender. Yo hago una obra de teatro, por ejemplo. Tengo que tratar de... Vení, sentarte la primera. Sentarte la primera tira. Ahí. Digo, estás laburando para un público, estás laburando para un público y tenés que ser consciente siempre de eso. Sí. Como no... No es que te van a ver a vos. Van a ver el... ¿Eso es una respuesta o una pregunta? Lo que me estás dando. No. Porque pareciera que una pregunta es una respuesta. No, es una mezcla, pero es para que no entendamos. A ver, dale. Porque no te entendí, por eso sí. Dale, empezamos. Ya que compró gente ahí, entrabas y estás esperando que... que me digas, este, lo que me tenés que decir. Claro, si vos venís con un producto que... Ya lo venís trabajando y lo querés mostrar. Pero a su vez para un público y... Y uno tiene que tener ese respeto al público. Por eso yo hablaba desde... Y te hablo desde el estudiante que soy y digo, todavía me falta mucho. Pero... Uno cuando entra a ese juego del que vos hablas... Yo siento que tiene que jugarlo al extremo. Ya que vos me digas, el resultado puede llegar a ser... El resultado que se logró en ese momento. Pero uno se tiene que esforzar porque ese resultado sea el adecuado para... Sí, para el público. ¿Y cuál es la pregunta? No, es una pregunta. ¡Ah! Bueno, vos me quieres... Te diría, agregaría algo más a eso. Que en realidad es con uno la obligación, no con el otro. Es obligarse uno a hacer bien las cosas y, por ende, si uno hace bien las cosas, se está respetando al otro. Si vos no te respetas a uno, a vos mismo, no vas a... Pero a su vez también tenés la noción de que estás con más bien. Sí, bueno, eso sabés que estás con más bien. Sí. Porque es partir con el otro. ¿Alguien te mandó? Bueno, está bien. Ahí más o menos acordamos. Sí. Dale. Juan, yo te quería hacer una pregunta. Más allá de que siempre se dice que en la cámara se trabaja por ahí más chico que en el teatro que vos gustó. Sí. Ese es un ejemplo. ¿Qué recurso, artificio, modalidad, tecnología, no sé cómo querés decirlo, de bosque técnica... ¿Cómo hacés para trabajar eso que decimos lo orgánico? Cuando es tan chiquitito. Puedes poner más actor de teatro y a veces me gusta mucho hacer una cámara. Sí. Yo quiero garpar, como cuando garpo, pero tengo que hacerlo mucho más chiquitito, desde la forma... Siempre se trabaja mucho la mirada. Sí. Pero vos, ¿cómo trabajás eso? La organización... Es difícil. Es lo más difícil. Es lo más difícil, ¿no? Sí. Sí. Es lo más difícil. Y ahí tiene que primar la verdad. Esa verdad artística que no nos fue la verdad, ¿no? Y tenés que tener un buen director. El cine lo hacen los directores. Sí. Porque además vos hacés escenas, escenas, escenas y... Después te las armas, no sabés si... Sí. Hay que economizar el gesto. Entonces, para los que somos de teatro, eso hay que tener muy, muy, muy... Por eso hay gente que trabaja muy bien en cine y así en el teatro no lo trabajan. Y después hay gente que trabaja muy bien en teatro y en cine, ¿no? Digamos... Hoy estaba hablando con un DF también de jurado, que está ahí hablábamos de esto, ¿no? De cómo... Él pone las luces y él te ve así a vos y... Y después pone la cámara con las luces y es distinto cómo te pega. O sea, hay actores que le pega la luna y maluta en un lugar, le cae justo en un lugar donde resplandece y otros que no. Y eso va mucho con el talento del actor. Tiene que ver con esto de cómo te toma la cámara. Y la luz, fundamentalmente la luz, pero, ¿viste? Para... Para... No todo es la luz. Por eso cuando las tiras, las luces son las novelas todas planas, porque van, porque encienden y... ¿Entendés? Y hay otro... Yo, por ejemplo, estoy haciendo... Terminamos de hacer El Maestro, que es una miniserie. Está muy buena. Yo se la recomiendo porque está muy buena esa miniserie. Yo nunca me sentí, nunca nos sentimos iluminados. Lo que hablamos con menos luz que esta. Tiene un iluminador que pone buenas luces, no se nota. Pero ahí te pone acá algo así porque esto hace reflejar esa luz acá y esa luz te pega acá. Y bueno, no la notás. En televisión, salís en las tiras todos los días, ocho horas, salís y vas a grabar y... ¿Viste? O lo de, qué sé yo, la militar es grande, que viste que todo... ... 150, 150, te endurece todo, 200, todo así. Nada, viste. Si haces así, te vas de... Y ahí vos te ves, por ejemplo, en El Maestro, para tener algún presente, ¿dónde estamos todos? Con ojeras, acá... Estamos como... Se encuentra de otra manera. Para eso... Y tenés que trabajar mucho con la cámara. Es otro agregado importante. Tienes que trabajar personal. Tienes que trabajar con muchas cosas. Cuando vos estás en el teatro, es tu tiempo, es tu luz, la lucha está... Trabajás con vos, con la relación con el público... Entonces, cuando estás en cine, televisión... Ya sabés que si te toma esta cable, le decís, estoy acá, o... No, y esta, está encendida esta. O sea, ahora no le gusta a algunos directores que la luz está encendida, porque no sé qué miedo se refleja en un espectro, nunca se ve si estás acá. Y es importante saber si estás acá, por lo más que tengas una escena dramática, saber si te toma esta, para ver si de pronto lo contás mejor así o así... Bueno, después eso tiene que ver con la experiencia, como cuando más está bien. ¿Qué pasa cuando en teatro, por ejemplo, la otra persona no sabe bien la letra? Yo he ido a esta serie de... Si no sabe bien la letra, hay que matarlo. Yo he ido a la letra y mi compañero nunca se ve. Bueno, si no sabe la letra, no tiene que ser... Mi compañero tiene que matarlo. Porque una cosa es saberla, igual a que te olvidás. Como dice antes, yo quisiera decir que eso está bueno. A mí me gusta. Pero no saberla quiere decir que no sabe lo que está diciendo. ¿Y para qué lo hace? O sea, ¿y qué se hace uno? De mirarlo al otro con sus... Si uno no sabe la letra, mirarlo. O sea, a ver, para que sea real la escena, vos tenés que ser por lo menos real, aunque se vaya a la mierda con el resto. Entonces, si el otro hace una locura, vos tenés que... No tenés que pasar por encima de esa locura como uno la está haciendo. Pero es como... Si el otro tiene que hablar y no habla, no podemos seguir como el otro. El de último le decís, vos me querés decir que... que mi tía se murió. Si lo que tenía que decir es... que vas a esperar, que lo digas... ¿Vos me querés decir que el tía se murió? ¿Vos me querés decir que el tía se murió tan topo? Yo te lo escuché, lo tenés en tu mirada. ¿Por qué me querés decir que el tía se murió? ¿Por qué me querés decir que el tía se murió? ¿Por qué me querés decir que el tía se murió? ¿Por qué me querés decir que el tía se murió tan topo? ¿Era tu marido real? No, el tía se murió tan topo. Y entonces ese es Pepi que... Dice, no, yo en un timodiela estudio bien a la letra. Y se la pegó en un diario. Ah, claro. Pero aún leyendo se trataba. Se iba tirando para billas. Yo la sabía comiendo. ¿Ustedes tenían director? ¿Cómo? ¿Tenían director? ¿Tenía un profesor de teatro? Que se cagaban ellos. Yo confiaba que iban a saber la niña. Confiaba. Hasta el último momento confiaba. Pero bueno. ¿Por qué se lo hacían querer? ¿Tenía? Sí. Pero no, yo lo había sabido perfecto el último día. Ah, no. Y no era así. Y no era así. Un hijo de puta. Yo quiero hacer una pregunta. En relación a actor de teatro o de televisión. A la hora de la organicidad, por ejemplo, en televisión se corta mucho. Sí. ¿Cómo manejás el tema de la organicidad, aunque tus pautas estén como mal acortadas? Que en teatro suelen ver un tránsito más ligado o más extenso. Sí, esa es la pregunta. Como si tenés alguna herramienta o de alguna forma que digas, bueno, yo estoy en ese tránsito orgánico para ambos, cine, televisión o teatro. Bueno, en televisión, que es lo que preguntaban que allá junto a la gente. No, no, no. Aprendí a no manejarla. A dejarla libre. No porque es imposible eso. Es imposible. No hay, ya te digo, los directores no saben de qué se trata la novela. Hay actores, compañeros, como el amigo tuyo, ese que no sabe lo que yo la letra, que tampoco se la estudian. Yo tampoco la estudio en televisión, pero yo teatro. La estudio porque además el otro no la estudia, si la teatro tenés que pelear. Entonces tenés idea, trabajás con el personaje libre en esa situación y ves cómo hacer, pero no tratando de imponer un tipo de tarea, ni para uno que no sea esta, ni para el compañero, porque no da. Porque uno tiene que hacer directorio, no existe, es un caos total. Finalmente, en las tiras estoy hablando. Para el maestro, por ejemplo, que nos anoto a la televisión. Digo en las tiras porque no hay tiempo, además. Y te cambian los libros, además. O hay hijuela, que es el autor que escribió esto porque estaba bajo del rey y entonces te mandó, qué sé yo, no sé, a conquistar a alguien o a matar a alguien. O sea, de un día para otro. O sea, que no tiene organizidad posible. Pero en las cosas bien hechas, como las miséries, como si muestras en el maestro, hay un trabajo, se trabaja con, más que nada, con los directores de vino. Yo con Chávez, bueno, somos muy amigos y trabajamos mucho. Pero vamos acomodando los libros, viste. A veces hay que acomodar, hay como un trabajo que eso te lleva a… Pero bueno, somos cuatro, seis, el elenco, las escenas son de dos. Pero eso de la televisión, que entra uno, que sale, la novela… Es imposible. Yo creo que tenés que abrir y trabajar de ocho a dieciocho. Tienes espacios enormes. Que no te vas a tu casa porque tenés dos escenas, después tres horas, una escena. Las dos escenas son del capítulo veintiocho. Espacio, una escena del capítulo ciento treinta. Espacio, una escena del capítulo dos de los cinco. Entonces, es imposible. Si quieres organizar eso, no… Al primer día va a lo alto de una escritura de otro camarín, y yo en el tercer día tirás toda la mierda y decís, bueno, ¿qué hacemos ahora? Ah, es imposible. ¿Cómo vas a hacer la de cuatro capítulos más adelante o seis capítulos más adelante? Donde después sale todo junto, viste, vos si soy… Está detrás de la puerta, aquel güey lo voy a matar y va sobre la puerta, y después cuando salís del otro lado que entraste son quince veces. Que tenés que ir con esa energía. Si la querés, se encapsula y no es imposible. Entonces, estás librado a lo que dije al principio. El otro. Diste que cuando éramos chicos en el pueblo no había una programación. Todo salía armónico. Uno por lo menos se creía y el se lo creía y uno también. Qué sé yo. Para lo cual, bueno, la experiencia te sirve, tranquilo, viste, hay muchos factores. Es muy difícil. Eso es muy difícil. Eso es más difícil que actuar. O sea, que actuar. Es como el entorno que te hace hostiles. Es como querer jugar de chico, siempre siguiendo con eso, en un lugar donde no se juega. En un museo. en un museo. En un museo. No, 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 no. Hay que jugar a ser ciencioso… En un museo… En un museo. En un museo. En un museo… En un museo. En un museo, en un museo. No hay fórmula. On el museo. La fórmula la vamos a encontrar dentro de uno. La mejor fórmula es estudiar, aunque nazcas siendo arte y una acción. Estudiar, leer, confiar en uno, juntarse con buena gente, un compañero que estudie la letra, o que no la estudien y digan, por ejemplo, no la estudia o no, porque no la quiero saber, voy a hacerlo, me permitís que haga este juego y por eso, y si, bueno, voy a salir sin saber la letra, bueno, como una experiencia, ahora, no la estudia, me voy a saber, a lo de, eso no va a conseguir. Pero los profesores son importantes, las escuelas son importantes, donde uno interactúa con el otro, ¿no?, y está bueno eso de tener un lugar como ustedes, con otro como uno que bien está, ¿no?, de tenerlo como carrera, como carrera no me gusta la palabra, pero bueno, como tránsito, ¿no?, y con uno, con uno, con uno, y con mucha fe en uno, mucha, mucha fe y no tener, no querer traer las respuestas, las respuestas las voy encontrando uno en el camino, si no se encuentra, ¿cómo es esto?, ¿cómo trabaja?, trabajando, trabajando, trabajando solo, en tu caso, en el colectivo, probando, no pegarse a la forma, no pegarse a la forma de cómo trabaja el otro, quedarse con el colectivo, y agarrar de todos lados, de todos lados, no ponerse en, esto también, porque, de todas maneras, el arte es sugestivo, o sea, ¿quién puede decir que es un buen actor o mal actor? Uno puede decir que me gusta a mí, o no, a mi mamá le gustaban actores que a mí no me gustan, porque nosotros, nuestra tonalidad, nuestra forma de afinar, como cantante, por ahí, es afinada cuando hacemos determinada cosa, y eso mismo en África, es desafinación, en África, los sonidos que emiten, son para ellos, al final va a eso, ¿no?, ya tocar un poco a lo que es interesante, que no puede ser el subjetivo que te toque el alma, o no. Entonces, bien o mal, uno lo tiene que hacer, y pasarlo siempre por el filtro de uno, no por el filtro de otro, experimentarlo uno con uno. Una pregunta. Diga. Bueno, en relación a la necesidad, quizá, o el deseo de expresión, en el sentido, me imagino cuando hacían, por ejemplo, el señor Gallíndez, tendrían algún deseo, alguna, lo harían por determinadas razones, sean de contexto o lo que sea, y ahora que estás haciendo tu personal, digo, tuyo, no sé si es tu texto, en realidad, habrá otra necesidad expresiva, quizá esa relación con la necesidad de expresión, en el momento de encarar un proyecto, quizá que se conjugue o no con lo que te ofrecen, digamos, en el circuito, o no, y surja de esa idea de trabajar con algo tuyo, algo que viene, quizá que ya no uno esté cantando de antes. Sí, sí, a pascosas. Es lo que dije, creo que un par de veces, ¿no? Yo me, con la propuesta, si me encuentro yo con esa propuesta, y eso te dije de la mariposa, yo me engancho porque voy a ir a buen puerto, y seguro ir a buen puerto yo, es seguro que el laburo va a estar bueno, y a la gente le va a gustar, y la gente me contrató también. No me imagino metiéndome en una historia la cual no sienta piel, ¿no? Yo no me imagino, una pregunta hacia mí, la respuesta mía es, o sea, hay algo que me... Yo sé que voy a hacer una obra, seguramente, el año que viene, ¿no? En San Martín, el teatro de allá. Yo no sé si me conviene, aunque sí, pero si me conviene tanto de no, más ahora, de no, de esto, de cartel, porque eso tiene mi presentante, lo arregla, yo... Yo lo que sí sé es que yo me imagino ya yendo a hacer esa obra, saliendo de casa, quedando en el teatro, me imagino como algo... Tengo ganas, miren, voy a ese club, me voy a anotar en el club, para hacer natación, todos los dunes, me lo dicen, bueno, yo, bueno, es como... ¿no? Me a anotar en el club, al teatro, al martín, a miércoles, ¿no es eso? Bueno, mi labor, al martín, ganámoslo, un dinero, todo. Obviamente es importante. Y también cuenta, porque también... Cuenta también por ahí lo rey. También por eso me hace sentir mejor. No es lo mismo que del valle que tiene que pagar yo o que no me paguen a que no me paguen, digamos. Es una diferencia. también que me paguen me hacen poquillas en un lugar obvio pero digo desde ahí desde ahí que surge de lo que yo leo porque yo siempre tengo las mismas cosas a mi me dan un libro de teatro de cine, lo que sea yo agarro el libro, me gusta mucho la cocina y cocinar y comer cositas, me gusta esa cosa entonces yo hago un lugar a comer al mediodía que siempre voy cuando me pasa así sé que me ha quedado mucho tiempo es un lugar que me atiende bien me pido un vino comida rica y me siento entonces leo una página yo dos, yo tres en la tercera, la cuarta me miro me siento no pasó nada no pasó nada y no me sacan de aire no pasó nada, fue la primera lectura la que uno tiene que siempre ir cuando empieza a ensayar y lo que le pasa es la más fuerte y por ahí empiezo y digo y me meto y me meto y me meto y ya empiezo a actuar ya me veo ahí en el escenario y después me veo con él ya empiezo a ver cuáles pueden ser los y si me meto y me meto en el escenario y digo acá dentro qué sé yo y me meto y termino y digo ya no sé ahora qué sé yo generalmente casi te diría nunca o casi nunca me equivoco él es el placer mío después el éxito también por el emboco pero no es original digamos pero es que el emboco del éxito eso sería pero es raro que me equivoque porque esa sensación después la tengo que encontrar porque ¿qué pasa? esta sensación es la base la que me alimenta es la uno después un personaje lo puedo decir distinto al que me lo imaginé le diciendo pero el trabajo que tengo que hacer me me incita esta sensación que tengo entonces voy a buscar esa sensación para estar encaminado yo no sé si sirvió de algo si alguien quiere decir algo más yo la verdad chicos no sé qué decir no sé qué diría si tú dices ahí ¿me puedo hacer una ¿me puedo hacer otra pregunta? sí señor te quiero yo lo que siempre advierto en general en tu trabajo es me parece un trabajo muy cuidado con referencia al texto con cómo cuidás lo que decís y aparecía hoy en tu discurso muchas veces la consideración con respecto a la pauta con respecto al acento cosa que no es tan habitual ni tan común en actores sobre todo contemporáneos y entonces un poco en el marco de la charla se me ocurría preguntarte si vos eras consciente de eso y sentías que eso había nacido con vos o se había construido con vos se había hecho con vos en este derrocero profesional que ven muy buena pregunta porque me da la posibilidad de que se abra un poquitito un lugarcito para ver si se puede acercarse una respuesta de la charla esta si uno hace no era consciente sobre eso no yo tuve un profesor que más trabajó en eso para ocinar eso con textos muy importantes pero no logré darme cuenta de la importancia en esa época no logré pero seguramente que lo que le debe pasar a todos seguramente porque la ansiedad estaba puesta en otra cosa te diría hasta el terminal en sacarme de encima el texto y entonces el texto lo tenía como enemigo como era decirlo sacarlo de encima por eso era acelerar se podía sacarlo de encima porque era y mucho después descubrí que si en algo más con la falta de directores estando un poco más solo con la responsabilidad de tener un nombre si algo me podía ayudar que empecé descubrí y me estaba ayudando era ser fiel al texto a la palabra después llegué a la palabra entonces con el tiempo me fui haciendo como ahora más en el unipersonal ya como alguien en que realmente para que el público lo entienda hay que hablar con esa propiedad punto y después del punto viene otro y después si viene algo por río si viene algo por río no se viene algo por río entonces eso me parecía porque por eso es difícil por ahí para los chicos de cómo uno se hace para los chicos de ir para lograr de cómo uno se lo hace entender sin experimentarlo y yo creo que el otro día pensaba voy a volver a dar clases ¿no? porque yo haría pasar a alguien y le diría decime esta frase tal 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 pero sin ningún objetivo che escucha me gustaría que me respeta o le preguntaría che ¿dónde fuiste ayer? fui a tal lugar fui a comer en qué lugar y después darle una cosa léeme esto es un es un un chico casi como como te pasó me está contando dónde fue allá entonces seguramente si fui a a comer a ese lugar a ese lugar donde siempre me dijiste que fuiste a comer a un lugar de la forma pasando lo empezaba a descubrir en el lugar ya que fue un lugar extraordinario vos entrabas y al principio cuando entrabas te abría la puerta y veías tenía vino acá una ladera en el fondo así esa ladera vieja me contaba me contaba y me decía yo entrego había eso y le decía ¿no pudiste hacer? ¿cuál es entonces el misterio de ese siglo de la imagen? ¿qué te pasó cuando lo empezaste a decir? lo empezaste a ver y me lo quisiste contar de verdad no te lo estabas contando a vos ni te lo estabas sacando de encima me pudiste decir vos sabés que yo cuando fui a convertir un lugar que tenía ¿y por qué si es un actor de una escena se lo tenemos que decir distinto? si es más difícil decir lo distinto es como decir permiso de estar baño bueno pero no, no no era consciente ni ahí me costó horrores y creo que esa es la llave que viene unida con con esa verdad que hablamos y ese juego de de poder contar con respirando por lo menos hay un problema grande en televisión lo ves no entendés no entendés de que hablan no entendés no entendés y además de no entender nadie habla se para y el otro escuchó no escucha porque no solamente tu compañero que no estudiaba la letra tenía que estudiar la letra de él sino que fundamentalmente tenía que estudiar tu letra porque lo que más que te trabaja es el otro es el que te dice qué tenés que decir es decir si yo escucho al otro que me dice che querés un mate la respuesta es sí dame un mate si yo mientras me dice querés un mate yo estoy pensando dame un mate dame un mate dame un mate o sea en todo me lo da el otro es más fácil de actuar cuando hablamos y nuestras mamás nos decían te voy a pegar no vas a pegar no vas a pegar nada porque vas a pegar yo no lo hice te voy a pegar te voy a pegar y no pensaba te voy a pegar no como hizo yo no hice nada no en vez de estar pensando cómo lo ves si yo a ver si viene o más escuchar al otro y responderle al otro pero vos ves en televisión en teatro también no se escucha hay algo más rico que ver a un actor escuchando a otro actor para responderle ahí aparece el tiempo real de la escena la respiración real el personaje cómo escucha porque si no es un personaje que no escucha y eso de trata el personaje bueno está haciendo el que no escucha pero para no escuchar tenés que escuchar lo que no querés escuchar no es que si no si no sabés lo que dice ¿por qué no vas a querer escucharlo? o sea vos estás escuchando lo que no te gusta que digas yo no quiero escuchar eso ¿no? pero interesante esa pregunta porque es fundamental eso ahora eso es un laburo de un laburo un laburo donde como todo esto donde lo personal personal se mete yo de lo que se mete en todos lados entonces hay que elaborar con eso porque se mete en todos lados porque todos queremos que es decir las cosas bien pero si pensamos en cómo le decimos si pensamos si le va a gustar a la gente que hoy vino mi tía y todo eso lo que se va a notar es algo extraño o tiene que hacer otro laburo que algunos lo lograron considerados grandes actores grandes actrices que componen un personaje de gran actor en el teatro argentino en el teatro argentino en el teatro argentino entonces se laburan como grandes actores no sé si está claro medio es como que yo sé que hay gente que no son buenos de elementos pero entonces trabajan como que escuchan como que no escuchan pero por lo menos tienen un lado no lo del texto el chico es fundamental en la vida para expresar y para escuchar yo creo que hay que pensar te diría hasta técnicamente hay que trabajar pero no cuando va para arriba cuando la intención va a salir cuando uno sabe qué quiere decir porque ese compañero tuyo que iba a tener la letra aunque la estudie no puede estudiar lo que va a decir lo que sabe que va a decir en dos días si se tiene que meter en la piel de otro saber cómo lo dice después viene pero qué es lo que está diciendo y eso se nota tanto eso que más se nota en el teatro que se entra uno y uno escucha o uno mira sí es muy importante lo que preguntaste es muy importante hay que asegurar mucho sobre eso ¿qué más? yo no entiendo dígame en voz de esto de que decías de recalcar esto de de niño en el hallador del juego de no olvidarlo has tenido o sea algún director te ha hecho alguna técnica que a la hora de corporizar eso lo hayas podido hacer digamos tener voz de ese niño del que hablaste de ese juego me conectó con eso claro como si algún director te hizo usar alguna técnica de recalcar eso que vos decís de la importancia de niños como actividad sí 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 va a generar la búsqueda de uno interior de uno como decías son herramientas con las que uno puede preguntar algo más ¿nos vamos? a un hogar ¿qué hacen? ¿quieren? no sé ¿quieren alguna pregunta más o algo? decimos sí si no nos quedamos con algo nada entonces quiero decirme y dije, espero que le hayas servido, que yo sé, a mí me sirvió para referenciar cosas que siempre tengo que referenciar para cuando tú, porque no se olvide, no hay que, yo soy de una manera de, también pienso en la gente, y también pienso en todo eso, y cómo decirlo también, pero bueno, si estuviese todo esto listo ya, estaría aburrido, entonces todavía tengo que trabajar mucho, pero eso se trata, es lindo, es muy lindo para ser, hay que creer que se va con Lina, muy modificador de la vida, crea vínculos desde un lugar más en estas últimas épocas, últimas que hay, en otras épocas de la humanidad, en este lugar, es que la gente no entiende cómo, yo lo voy a tener que ir al teatro, ahora que teníamos el asado, todas las noches, qué, no sé, trabajar, y, pero, yo puedo, no es conmigo, me gustaría quedarnos, lo lindo después de salir a trabajar, a venir y ir al asado, eso, después de trabajar, estaría, uno lo disfruta mucho más, ¿verdad?, gracias. Aplausos 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 Gracias.